Hola, hoy te enseñaré de qué manera podemos elaborar una ficha interativa de arrastrar y soltar haciendo uso de la herramienta estudiada Live Worksheets. Recuerda que para hacer uso de esta herramienta debemos tener una cuenta de usuario registrada. Una vez de habernos registrado, simplemente le damos clic en la opción de crear fichas interactivas y daremos clic en la opción de empezar. El primer paso como te indica aquí es subir tu ficha. Automáticamente damos entonces clic en la opción de seleccionar archivo, selecciono mi ficha que he elaborado en PDF y le doy clic en enviar. Ahora vamos a poder previsualizar mi ficha y lo que procede es leer las indicaciones, la cual me indica lee y arrastra el nombre de la imagen donde corresponde. Lo que significa es que yo por ejemplo voy a arrastrar el nombre de Canva azul luego al cual pertenece y lo mismo haré con Geniali, arrastrarlo azul luego al cual pertenece y así lo haremos para los siguientes pares. Vamos a empezar entonces seleccionando el recuadro de la palabra Canva, seleccionamos, soltamos el mouse y dentro del cuadro damos un clic y escribimos drag 2.1, drag 2.1 y lo mismo haré para el siguiente recuadro de Geniali, selecciono todo el cuadro, suelto el mouse, doy un clic dentro y escribo drag 2.2 y así lo haremos para los siguientes cuadros. Una vez terminado ese primer grupo pasaremos al siguiente grupo e iniciaremos seleccionando el cuadro del logo de Google Drive, suelto el mouse, doy un clic dentro y escribo drag 2 puntos y voy a verificar la palabra Drive dentro de la primera columna que desarrollé y verifico el número el cual es 4 y aquí voy a poner 2 puntos y va el 4. Lo mismo haré con el tema de Classroom, selecciono todo el recuadro, doy un clic dentro, escribo drag 2 puntos y verifico la palabra Classroom la cual tiene el número 3 y de igual manera ahí mismo lo coloco y lo mismo haremos para los siguientes recuadros, recuerden siempre verificar sus pares para que lo podamos hacer de manera correcta. Después de haber insertado todos los códigos vamos a previsualizar nuestra ficha dando clic en la opción de previsualizar, le damos un clic aquí y vamos a poder desarrollar nuestra ficha. Empezaré arrastrando el nombre de Canva a su respectivo logo, lo mismo haré con Geniali, con Classroom, con Drive y con Google Jammer. Me ubico en la parte inferior y le doy automáticamente clic en terminado, subo de nuevo y voy a verificar que tengo la máxima nota de 10.10. Si quieres compartir esta ficha le damos clic aquí y recuerda que puedes compartir con otros profesores o de igual manera puedes mantener tu ficha en privado. Yo le daré clic aquí y voy a poner el nombre de mi ficha elaborada y procedo a dar clic en guardar. Le damos clic en abrir ficha y recuerda que esta ficha la puedes compartir con tus estudiantes mediante este enlace que se te presenta aquí, solamente copias el enlace, clic en copiar y la puedes compartir con tus estudiantes para que también sean partícipes de esta actividad interactiva. Nos vemos en otro video. ¡Gracias!